Este es un informe especial. Este es un informe especial. De inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Lenín Acosta. A esta hora de la tarde se reporta el incendio de una vivienda donde Lenín y qué pérdida tuvieron. Lenín está en Comayagua, Lenín. ¿Dónde fue exactamente este incendio? Díganos. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes compañeros. Estábamos en la carretera CA5 para informar que el tramo carretero se encuentra libre, que no hay ningún problema, pero porque la noticia es así, tuvimos que movernos en este momento al barrio Cabañas. Barrio Cabañas, barrio Cabañas ya se encuentra el cuerpo de bomberos. Teniente García, ¿qué es lo que fue en este momento la labor de ustedes aquí? Sí, bueno, nos fuimos informados de un incendio estructural aquí en el barrio Cabañas, pues a pocas cuadras de lo que es la estación de bomberos. Tuvimos el desplazamiento de dos unidades contra incendios, una unidad de ambulancia y personal para poder controlar esta situación, la cual pues lamentablemente una vivienda se quemó en su totalidad. Gracias a Dios no salió ninguna persona lesionada. Sin embargo, pues como puedes observar aquí en las imágenes, la vivienda se quemó en su totalidad. Ahora bien, ¿habían niños adentro, adultos? ¿Cuántas personas vivían aquí? Bueno, según la información recopilada en estos momentos con la muchacha que vivía aquí en esta casa, manifestó de que pues no había ninguna persona ni niños. Desconocen las causas que pudo haber provocado ya que este incendio, ya que ellos no cocinaban en el interior de la vivienda. Sin embargo, pues eso está sujeto a investigación. Bueno, ustedes continúan aquí en las labores de enfriamiento de esto y luego harán, me imagino, un informe para ver qué es lo que es posible que pasó aquí. Sí, efectivamente, nosotros como puedes observar estamos haciendo la labor de enfriamiento, controlamos las llamas rápidamente y ahorita pues será el personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios quienes pues harán lo que es la labor de investigación para determinar cuáles fueron las causas de este siniestro. Muchas gracias, Teniente García y los bomberos continúan trabajando en este lugar, bueno, apoyando a esta persona. Caballero, ¿usted vive aquí? No, vivo como a tres cuadras. ¿Ustedes escucharon? ¿Aquí vieron el humo? Claro, estaba por ahí, únicamente estaba en las latas cuando miré que la niña venía un poco alarmada y en este caso me puse en cuidado porque no sé qué será que le pasa. Como tengo dos meses de andar. ¿Usted anda en pata? No tengo un problema, que de acuerdo, hue, un... ¿cómo lo puedo decir? ¿Usted conoce a la niña desde aquí? De cara, sí, pero el nombre no. Ah, bueno, gracias, porque lo miro aquí, yo pensé que aquí vivía, ¿verdad? Lo miro aquí, bueno, aquí estaba Ramiro, porque dije que don Ramiro Godoy, dicen, que son familiares, no sé. Tito, su mamá, ¿ya le avisaron a usted a su mamá? Sí, ahí está afuera, eh. ¿Tu mamá trabaja en un gimnasio, aquí cerca? Sí, en Norroble. ¿Cómo es que llama tu mamá? Es el de Esperanza, Mesa Villala. Es bastante conocida aquí en el barrio Cabeña, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, dice que... ¿Quién es el que estaba fumando aquí? No, exactamente no sabemos, porque dicen los bomberos que puede haber un sobrecalentamiento de los alambres, porque hay un alambre ahí más grueso que el otro, entonces no... Hay que esperar el informe. Hay que esperar el informe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Compañeros, esto es lo que ha ocurrido aquí, en este lugar, barrio Cabañas. Los bomberos ya están trabajando, pero hay pérdidas totales. Aquí, tal como ustedes lo ven en las imágenes, compañeros. Costa, por esta información y haciendo un alto en esta noticia, Lenín, ¿cómo ha estado la situación con las protestas allá en Comayagua? Si nos puede hacer un resumen breve para que la gente esté al tanto. No sé si será el micrófono, Lenín. ¿Qué pasó con Lenín? Se escuchó un ruido ahí, medio raro. ¿Qué pasaría con Lenín? Se habrá deslizado. ¿Ah? Se habrá deslizado, Lenín. Lenín, ¿está ahí, compañero? Aquí estoy, aquí estoy. Es que me venía pasando un charco y cae... Bueno, la de caminar, está bien, Lenín. Estamos bien, estamos bien, hombre. Lenín, ¿cómo está la situación en cuanto a las protestas allá en el sector de Comayagua? ¿Está despejado o cómo está la cosa? Díganle. Lo miro limpio todo. En máster principal ya hay video de lo que estábamos, o íbamos a anunciar hace unos instantes, en lo que compete a Comayagua, que es el desvío de la vía de San Antonio, desvío de la carretera hacia 5, de la entrada principal a Comayagua, y hasta la carretera de Ciguatepeque, por lo menos a esta hora de la tarde está tranquilo. No han habido tomas, por lo menos. Dentro de la ciudad de Comayagua tampoco, porque antes se ubican en las cercanías del curso, se ubican en las cercanías de la comida rápida, pero no ha habido ningún movimiento en horas de la mañana, ni a esta hora de la tarde. Está tranquilo el tramo carretero. ¡Gracias!